Para ellos, están haciendo deportes, están haciendo de todo. No sé, eso es muy lindo para la ciudad y todo. Que estamos nosotros, no sé, al fin de otros. Muy bien, vamos a la izquierda porque si no estamos solo para la derecha. La gente de Utu, a ver este carpintero, en cierne, carpintero en cierne. ¿Cómo te llamás? Rull de Mar. Rull de Mar. ¿Qué te impulsó a estudiar carpintería en Utu? ¿Qué te gusta? ¿Oportunidades de trabajo? ¿Qué necesitas enseguida salir a trabajar? ¿O qué viste un futuro en la carpintería? Bueno, vi un futuro en la carpintería, me gusta. Y me interesó porque me gusta. Y que puedo tener algún futuro. Ahí está. Cuando... Tu belleza, aquella corte, ¿no era? ¿Qué otra especialidad hay acá? ¿Tú? Electricidad. Vení para acá, vení para acá porque de repente ahí no te ven mucho, ¿no? Vamos a mostrarle a este hombre. ¿Cómo te llamás? Osvaldo Quintana. Osvaldo Quintana, estudia electricidad. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Creo que la electrónica para mí es lo que me gusta más. Y por lo importante es lo que me gusta, ¿no? Y te parece que al recibirte tú vas a tener campo de trabajo en Tranqueras, tú o tus demás compañeros. No sé si tendremos campo de trabajo, pero vamos a hacer lo posible, ¿eh? Si la ciudadanía nos ayuda, a nosotros. Va a depender de nosotros, del pueblo, no de nosotros. Eso es lo importante. Muy bien, amigos. Estamos dialogando entonces con jóvenes de Tranqueras, integrantes de los cursos móviles de UTU, del grupo teatral ACE, alumnos liceales, y sobre distintos tópicos que hacen a la problemática de la juventud tranquerencia y, bueno, y de la juventud en general, en toda su extensión. Esto es Tribuna Libre, programa que tiende a ser la caja de resonancia de las inquietudes tranquerenses. Nosotros vamos a otro pequeño corte, recordándoles que este programa se graba en los salones del centro Artigas Uruguay, más precisamente desde la cantina del centro Artigas Uruguay. Y que, bueno, estamos abiertos a todas, todas las inquietudes de la comunidad tranquerense. Enseguida continuamos. ¿Qué es lo que usted me va diciendo? Después, sí, 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 está faltando un solo de correr el ruido. ¡Qué es lo que usted me va diciendo! Los jóvenes reciben, generalmente, apoyo de sus mayores. ¿O existe lo que psicólogos han dado en llamar el choque entre generaciones, el conflicto generacional? O sea, que a veces cuando la juventud no hace algo o se descarría, sino es el famoso problema entre generaciones. ¿A usted qué les parece? Yo creo que hay muy poco apoyo en todo lo que hacemos. Quisiera dejar claro, no sé si me desvío de la pregunta suya, pero quisiera dejar claro que el edificio que necesitamos es muy importante para nosotros. No tanto para nosotros, sino como para los que pueden venir. Así como el liceo se realizó, nosotros también podían, las autoridades, no sé, los que pudieran ayudar. Y el apoyo que es muy importante, que muy poco tenemos el apoyo de la gente y de las autoridades también. Bueno, ella, claro, ella se desvió un poco. Yo decía, a ver, ¿quién me puede contestar de ustedes, los alumnos de YouTube esto? ¿Existe el choque entre generaciones? O sea, que siempre los mayores no están de acuerdo con los jóvenes, los jóvenes no están de acuerdo con los mayores, y cuando los jóvenes se desvían, ser psicólogos, psicoanalistas y todo, dicen, no, es el problema de un choque entre generaciones. ¿Existe eso? ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, sí, tú a ver que... Yo digo que sí, a veces nos apoyan, a veces no nos apoyan. ¿Y cuando no los apoyan es porque ustedes están bien o porque ustedes están mal? ¿Qué opinas tú? Eso depende. A veces estamos bien y ellos no quieren aceptar lo que... porque la juventud piensa diferente de los mayores. ¿Por qué piensa diferente, te parece? Ah, porque ha cambiado mucho, no sé. Yo digo eso. ¿Los jóvenes aportan algo o solo pretenden que se les dé? Ustedes están aportando, pero el resto de... Vamos a circunscribirnos a Tranqueras. ¿A ustedes les parece que toda la juventud aporta, trata de salir adelante? ¿O a veces puede haber ese choque porque hay muchos que, aunque los padres le dan todo, como se dice, no aprovechan eso? ¿Qué opinan? Sí. Como usted dijo, a veces los padres les dan todo y no aprovechan, ¿no? Ese es el tema. Yo pienso que acá en Tranqueras hay un cierto porcentaje de jóvenes que sí, que apoyan y está. Pero hay otro cierto porcentaje que como que se sale de ese grupito y no aprovechan las oportunidades que se les dan, ¿no? Y yo pienso que oportunidades son muy pocas que se dan a veces en la vida. O sea, si no les aprovechan, bueno, ahí sí. Después no hay de quejarse. ¿A algunos de ustedes les falta? Ahora, ¿alguno de ustedes terminó el liceo o está por terminar el liceo? ¿Y Sassi Váñez terminó el liceo? ¿No? ¿Alguno de ustedes está por terminar, o no? Sí, en cuarto está. En cuarto. Y tú te parece que cuando culmines de estudiar en el liceo, ¿qué horizonte avizorás para ti y para tus compañeros? Y cuando termine el liceo, bueno, voy a tratar de estudiar. Quiero seguir estudiando computación para entrar en el mercado del trabajo, porque ahora no es asinomágica si consigo un trabajo. Hay que tener estudio y ser profesional, ¿no? Yo creo, para mis compañeros también, yo deseo lo mejor para la juventud y tranquila, que vayan adelante, que yo creo que oportunidades hay. Hay que saber aprovecharlas, ¿no? Hay que saber aprovecharlas y para ir adelante, porque si no, yo creo que es eso. ¿Siempre hay oportunidades? Generalmente sí, casi siempre hay oportunidades, depende de la manera que usted la esté viendo. A veces a uno le parece una manera, a otro, pero oportunidades siempre hay. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Siempre hay oportunidades en la vida o a veces no las hay? ¿Sí? Acá en Tranqueras no hay muchas oportunidades en sí, muchas, muchas no hay, porque, yo qué sé, para estudiar, a nosotros tenemos la UTU, no sé, después estudiar así con algún carpintero ya en algún taller, aprender así, pero además otra cosa. Y para seguir estudiando así, tenemos que ir a otro lado, como Rivera. Yo pienso también que no hay muchas oportunidades, porque acá hay solo cosas así, por ejemplo, si quiere tener una profesión media alta, acá ya no hay lugar en el que viajar a otros lados. Esto, amigos, es Tribuna Libre desde la cantina del Centro Artigas, Uruguay, de la ciudad de Tranqueras. Encuentro semanal entre ustedes y nosotros. Hoy hacemos rueda con la juventud de la ciudad de Tranqueras, integrantes del grupo Teatro, de UTU, del Liceo. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida continuamos por CanaDolls, el canal de nuestra gente, y usted lo ve por el sistema Tranqueras Video Cable.